Una velada diseñada desde el sentimiento, la admiración, el respeto y el amor se hizo en Santa Clara para recordar la presencia de Fidel y del Che cuando hace siete años se juntaron en esta propia plaza tras la partida del líder de la Revolución Cubana. Hoy como en cada noviembre se reunieron los artistas para desde la literatura, la poesía, la música y el audiovisual rendir merecido tributo a Fidel Castro quien partió físicamente dejando en su pueblo la esencia de su obra y la dimensión de ser un líder revolucionario inmortal. En la velada se habló del yate granma, de la sierra y de los muchos matices de la Revolución Cubana que tuvo al frente un líder humano y soñador capaz de movilizar en pocas horas a su pueblo. Títulos como Fidel Castro, la crisis de América Latina, diagnósticos y soluciones y Fidel, un retrato íntimo, fueron presentados junto al audiovisual y a la poesía dedicados además al pueblo de Palestina. Fidel en Santa Clara recibió una velada homenaje en el aniversario séptimo de su partida. De este Villa Clara, Hilda Cárdenas con Lledo para este espacio informativo. ¡Gracias!